Al manifestar su deseo de participar en la encuesta para la definición de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández manifestó su responsabilidad y compromiso de cumplir con todo lo que marca la carta compromiso que el partido Morena solicitó a todos los interesados. A tan solo unas horas de presentar su renuncia como secretario de Gobernación, López Hernández anunció de manera formal su registro como aspirante a dicha coordinación, que es el primero de Morena para seleccionar a su candidato presidencial para 2024. El político tabasqueño informó que no asistiría ante la Comisión Nacional de Elecciones para formalizar su aspiración, sino a través de sus representantes, Leonel Godoy y Amairani Peña. Adán Augusto López Hernández recordó ante sus seguidores, miembros de su estructura y legisladores, que acompañó por 22 meses al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gabinete para trabajar en favor del país. En el acto en un hotel ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, el hoy exsecretario de Gobernación indicó que ha llegado el tiempo de ir por el encuentro con el destino. Allí le dio lectura a la carta compromiso que su partido le pidió suscribir a todos los interesados en ser Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, en la que se les combina a respetar los principios de no mentir, no robar, no traicionar y mandar obedeciendo, así como no dejarse llevar por venganzas y evitar descalificaciones hacia los otros participantes. Estamos ya inscritos, anotados en el proceso interno. Y quisiera... Y si ustedes me lo permiten, porque ese es, notifiqué al presidente del partido que no iba a asistir a la convocatoria de las dos de la tarde, porque prefería estar aquí con todos ellos, con todos ustedes. Y me voy a permitir leer el documento, declaración de compromiso que el Comité Ejecutivo Nacional me ha hecho llegar para después proceder a firmar. Dice así, declaración de compromiso con el proceso imparcial, democrático, unitario y transparente para continuar, extender y profundizar la cuarta transformación en el espíritu de los principios éticos de Morena. Al Consejo Nacional de Morena, a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a toda la militancia de Morena, yo, Adán Augusto López Hernández, manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la coordinación de defensa de la transformación. Entiendo las responsabilidades que derivan de mi aspiración, manifiesto mi plena adhesión y compromiso con los principios éticos fundamentales contenidos en los documentos básicos de Morena. López Hernández también se comprometió a respetar los resultados de la encuesta y los cuatro ejercicios que levantará su partido. El ahora aspirante a coordinador anunció que rechazó el financiamiento que el Consejo Nacional de Morena dará a los aspirantes y adelantó que pedirá que los cinco millones de pesos se destinen a dos comunidades necesitadas. Cabe mencionar que durante sus casi dos años como secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández tuvo como cargo impulsar las iniciativas de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador y su difusión en los congresos estatales. Noticias TVT La segunda semana La segunda semana Gracias.